Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a Best Uzen Clan, o también conocido como Alclan. Este ya es el episodio 10 y hemos salido justo de una guerra civil bastante, bastante tocha. Tan tocha que no he podido acabarla porque se me crasheaba el juego. Así que bueno, en fin, el problemilla ya está arreglado, así que bueno, este es un poco el estado. Es decir que estoy grabando esto en julio y no tocaba este save desde abril, así que imagínate, ¿dónde estamos? Vale, estábamos capturando la zona de Sekdir que debemos tener tregua, no te creas que queda tanto, queda un año. Por Ozumbrog también tenemos que cargarnos, este está liado con Ark Orstun, así que nos vendrá bien atacar solo a Sekdir. Y después entrar también a Ark Orstun, así reseteamos también treguas que duran un poco más la tregua con Ark Orstun. Pero es que no podemos, con ellos ya luchamos en su momento, no tenemos muchos aliados, tenemos Corburia, Aranaen por aquí. Y también tenemos Bubauri, que nos hace un poco de falta si queremos luchar contra Decomant, ya que mi idea es pillar también todas las provincias de por aquí, de la zona de Jade. 81 de desarrollo tiene esto, madre mía tú. Bueno, que quiero pillar todos los territorios que sean de montaña, así que eso es importante. Así, otra cosa que podemos hacer es empezar un desastre, o no sé qué es esto, pero no tiene muy buena pinta. Erecting Frenzy, así que ya nos avisa que hemos de tener mucho dinero guardado. Tenemos 30k porque estamos mejorando universidades y cosillas, así que tampoco podemos hacer mucho más. Befudel Administrators, esto sí que me interesaría, lo único es que tenemos que tener mucha más en Disturbio. Esto lo podemos conseguir a través de la conquista y no hacer cores, así que eso sí que podríamos hacerlo. Se nos acaba de morir un consejero. Vamos a pillar uno de disciplina. Y tenemos que también posicionarnos ya bien por el tema del ejército, porque estamos a cero de soldadesca y esto es durísimo. Voy a prepararme ya a los ejércitos para que estén donde tengan que estar. Poco estamos tratando mal, nos falta algo de soldadesca, pero nada extremo. Tenemos muy pocos artificieros. No sé qué ha pasado con los artificieros. Tenemos que aumentar también muchísimo la capital, así que voy a dar un poco más de depth. Creo que estamos bien en tecnología, sí. Mira, ya podemos incorporar también justamente la ilustración, lo que nos permite acceder al carbón. Puraría, a ver dónde está. ¿Dónde tenemos provincias de carbón? Aquí tenemos una. Vale, tiene que estar presente. De momento tenemos potencialmente como unos seis provincias de carbón, así que bien. Se pasará bastante rápido, yo creo. Mira, 2,34 al mes. Vale, perfecto. Pues seguimos desarrollando la capi. Tenemos lo de IRS, Involuntary Revenue Service Activities, que nos da 20% de Local Tax Modifiers, que también nos sirve desarrollar en admin. Y otra cosa que haré será mejorar a los Glorious Erector, para darle un poco más de influencia. Tenemos que llegar a 25 y tenemos solo 10.66, así que complica este el asunto. Vale, hemos leído con los rebeldes. Y tenemos Gorburat. Gorburat que solo lo tenemos al tier 2. Esto es durísimo. Vale, una cosa que tenemos que hacer es construir una universidad para que nos cueste menos. Esto es importante. Vamos a vender a Pupauri a la institución. Y que tenemos estabilidad, no nos interesa. Queremos al revés, bajar la estabilidad. Tema religioso, creo que estamos bien. Tema cultural, estamos bastante decente. Vamos a meter el Culture Conversion Cost. Dar también tradición republicana, que nos baje. Aunque la tenemos altísima. Puede ser interesante. Solo por el hecho de también aumentar el disturbio. Tenemos Cave Goblin, porque podemos convertirlo también de Arpías a Goblins. Todos los que no tengamos... Al Citrine Dwarf lo podemos aceptar. Y Temon Dwarf... Son todos estos. Todo Orgors Tune, así que también las rentaría bastante. Aceptarlos, porque tendremos muchísimo. Tenemos Egenomonía Económica. Vale. Sí, sí, sí. Sí que nos interesa, sí. Vamos a pasarla. Estamos ganando una de pasta increíble. Gracias al noble Chering, que tenemos la hegemonía, también te digo. Voy a colonizar esta provincia de Kobolds, al lado de Górbura. Y tendríamos que contratar algún que otro general. Hit the Unbreakable. 6 de Fire. Tenemos 77 de Army Profesionalismo. Bueno, vamos a entrenarlos. Meta Chaos... Sí, lo podemos hacer. A ver qué no está. Edición Republicana. Aces... Ok. Y Random Monarch Points. Interesante. A ver, ¿cuánto nos cuesta la Capi? 260, coronas y 12 años. Vamos a darle. Y lo llevaremos al Tier 5. Vamos a pasar también a Golden Era. Que nos servirá bastante. En NatBear también tenemos que mejorarlo al Tier 4. Para conectar todo, 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 las ferrocarriles. Y estamos mejorándolo al Tier 4, así que eso no hay problema. Todas... Fortaleces Poseidías al menos de 2. Tenemos que tener mínimo 2. Y la Capi al Tier 7. Tractum por Universidad y Tier 6. Necesitamos también. Vamos a acabar a Cogdir un poquito. Ya que tenemos que mejorarlo también. Tenemos que pillar estas dos provincias de Ara y Alen. Y nos haremos propietarios del lago. Para bañarnos. Es espectacular. Estoy leyendo un poco el árbol. Y hay unas cosas un poco locas. Por Burat Tier 6. ¿Qué dice? Vale, pues a intentarlo. Tenemos que tener 50 de desarrollo por aquí. De momento estamos Tier 2. Vale, tenemos Tregua con Orgorstune. Así que nos podríamos ir a dar de putiaso. Pero prefiero acabar antes la colonia. Porque si no me cuesta un montón atacar los nativos 79. Pues eso es que perdemos en nuestras fortalezas. Vale, tenemos que podemos hacer el de Borburat. Perfecto. Nos queda algo. Obdallot Fum. Construirlo. Eso sí. No ha salido ningún evento de estabilidad negativa. Mira que cuando quieres que te salga no sale. Eso es así. También tenemos que ir haciendo el tema de Metacaos. Para así intentar también reducir. Bueno, mejor dicho. Aumentar el disturbio. ¿Cuál Blast Fortness? ¿Tenemos ya carbón? No. No tenemos ningún sitio. Mira esto. Que Tobar tiene carbón. Esto me interesa mucho. Vale. Hay cositas que quiero hacer. Es aceptar a los enanos. Citrine y Diamond Dwarf. Para el Diplo. Sí, somos 50 de Borburat. Podemos expandir infraestructura también. Voy a intentar aumentar lo que pueda los Glorios Erectors. 5 diferencia más y temas 28. Así que tenemos el tema de la misión Begin the Frenzy. Esto es una gran idea, madre mía, tío. No quiero ni saber. Pues nada, vamos a leer a ver qué es esto. Comienza la locura. Los martillos cautivan los sentidos. El repiqueteo estremece los huesos. Los sonidos embriagadores de la industria. Los gloriosos constructores no podrían atender a un llamado mayor. Pues la locura ha empezado. Esconde a los niños. Cúbrete los oídos. Tápate la nariz. Nuestros días están llenos de una bulliciosa cacofonía de disparates en el futuro previsible. La higiene será ignorada. La comida solo se consumirá para continuar la locura. Ningún terreno quedará barren. No sé bien a lo que se refiere. Cuando hayamos terminado. Menos 5K. Y empieza el escenario Erecting Frenzy. Vale. A ver. Nos ha abierto todo una nueva misión. Construcciones rápido. Más alto. Pon una escultura de Seeds the Relentless allí. Acaba un complejo de apartamentos. Y construye otro encima de... ¿Qué es esto, tío? Quiero 17 tabernas separadas en la calle principal. No estaba preguntando por quejas. Estaba preguntando por el progreso. Vale. Frenzy. Nos durará una década la locura esta. 10 provincias random con manufacturías construidas. Ganarán uno de producción base. Esto agravará aún más la locura. Y nos decrecerá overcovulation por uno. Porque hemos construido más edificios, básicamente. Vale. Y nos da también Pandemonium. ¿Qué más tenemos por aquí? Poder administrativo 100. Killing the Pandemonium. Nos da corrupción. Redacción de inflación anual. Incremento del Pandemonium menos 10. Esto ayudará a calmar la locura. Vale. Gobulding Standards. La locura debe de continuar. Pero con nuestra propia regulación. Llega hacia una causa moderadamente productiva. No más. Fields of Oathouses. O Lamp elevado al cubo. ¿Qué es esto? Bueno, en fin. Cositas de los Goblins. Directive Friends. Supongo que este es el elemento que nos explicará un poco más. Mira, es esto. Nos reduce el tiempo de construcción. El coste de construcción. Inflation Reduction menos 1. Glorious Elector Influence más 0.02. Vale. Pero si puede servirnos y todo este desastre. Tenemos también Delirium of the Hammer. El delirio del martillo. Los días pasan a ser semanas. Los meses pasan a ser años. No sé cuánto tiempo he estado martillando. ¿Qué es esto? La misma válvula de líquidos. Pero seguro que ha sido más de unos cuantos días. No sé cuánto tiempo llevo sin ver a mis hijos. Y no sé si tampoco siguen siendo críos. En plan, pequeños. Estoy cansado, jefe. Vale, vale, vale. La locura, otra década más. Otros 10 provincias random. Y ahora que está un poco más agravada. No sé si se va a actualizar. No lo veo. Bueno. Y aquí podemos gastarnos 200 de poder diplomático. Para volver a reducirla, supongo. Y a Lesson of Moderation. Nos dice que tenemos que tener todo construido. Todo petado. Vale. Bueno, al frenesí constructor. La locura de la construcción. Todo comenzó lentamente. Con un modesto aumento en las solicitudes de materiales de construcción. Por parte de los gloriosos constructores. Para el eje colosal. Una aprobación concedida. Posteriormente se duplicó la asignación de piedra extraída. Para el mantenimiento de Kugdir. Otra solicitud aprobada. Grandes cantidades de vidrio y mármol. Fueron enviadas de Bulwar a Durvathathun. Un flujo de hierro lo suficientemente sustancial como para construir kilómetros de rieles. Hacia Ernatvir. Y copiosas cantidades de madera y cobre. Enviadas velozmente por los rieles. Hacia Huljorkad. Los rieles o las vías de tren. También se puede decir. Hojas de documentación detallando el asombroso número de proyectos de construcción iniciados en las últimas dos décadas. Se extendían por el suelo. Ocupando toda la longitud de las oficinas de los constructores. Rollos de facturas y registros apilados tan alto como los ogros en el valle. Cada entrada registrando cantidades incomprensiblemente inmensas de compras destinadas a estructuras cada vez más caprichosas. Estatuas en los recintos. Casas apiladas una sobre otra. Y nuevas redes ferroviarias. Enteras ramificándose aparentemente hacia el infinito. A lo largo de toda la extensión de las montañas. Acompañadas por nuevos trenes para transportar los materiales adquiridos a sus nuevos destinos. La fuente de financiación para estos emprendimientos sigue siendo algo enigmática. Sin embargo, no se han emitido alertas de precaución desde el tesoro. Por lo que no tenemos ninguna ración sustancial para detener este continuo progreso. Esto es una buena idea. Vale, pues a construir, se ha dicho, ¿no? Tiene pinta. Voy a construir ya de inicio town halls. A todo el sitio. Que esto siempre va bien. Ya para empezar. Contadurías. Iglesia. Universidades. Barracones. También. Conscription center. Vale. Ya esperarán tener también el administrativo y el diplo. Bueno, aquí tenemos. Home of Frenzy. Y tenemos también ya carbón. Así que podemos empezar a construir hornos. Aquí tenemos carbón. Aquí un hornecito por aquí. Vamos, he construido ya en Ernatbir. Perfecto. Voy a mejorar también edificios. Nos está disparando un montón la inflación. Por el desastre. Y la de los artificiales también. Mira, tenemos ya. Como hemos perdido el 10% de eficiencia administrativa de la anterior era, de los Witch Kings, ya tenemos BFoodle de Bureaucracy. Nos da una decisión BFoodle Administrators. ¿Qué es esto? De BFoodle. Tenemos un nuevo. BFoodle. No tengo ni idea. BFoodle. Construcción. ¿Qué es? Podemos. Mira, más iglesias. Claro que sí. Más contadurías. Más universidades. Construir. Es nuestro deber. Más edificios. Mira. Tenemos manufatorias. Un puñado de barracones. Claro que sí. Mira la lista de construcción tú. Mira todo esto de aquí al lado. Madre mía. Vale. Vamos a pasar a tecnologías. ¿Qué tenemos? Más ejércitos. Diplo 200. Vamos a investigar. Research. Believable Ruinbomb. 2.0. Reputación diplomática. Más 5 tú. Prototipos de tanques. Más 2 de Cabalry Fire. Vamos a dar prototipos de tanques. Obvio. Obdalot Hum. BFoodleman. Hemos completado el BFoodleman en Huljorkad. ¿Qué es BFoodleman? No tenemos ni idea. Pero vale. No nos queda una provincia para acabar el desastre. Y este es el otro que nos falta. Papá que estaba construyendo una manufacturía. Por eso ha tardado más. Básicamente. Me es Crack Dunbor. Perfecto. A ver. Print Money. 37.000 de cash extra. Pues ok. Yo ya no me sorprendo de absolutamente nada. Es una barbaridad. Vale. A ver. Crack Dunbor. Tenemos que llegar a 80. Pero antes voy a hacer el BFoodleman mientras le desarrollo. El horno. Este que nos ha pillado el horno se debe haber quitado la manufacturía. Entonces tenemos que construir aquí. Bueno. No pasa nada. Voy también a hacer las dos culturas. Vale. Vale. Tenemos 80 otra vez. Lo único que es que tenemos lo de BFoodleman. Más inflación. Y por pandemonio. No. Mira. Perder estabilidad. Nos da un poco igual la estabilidad ya. Porque ya hemos pasado la misión esa. Así que no hay problema. Tenemos 100.000 coronas. ¿Qué haremos con tanto? No sé. La verdad es que no tengo ni idea. Sektir se acaba de liar con Kalisto Sovic. Bueno. Pues. Tenemos fiesta. ¿No? Cuando queramos atacarlo. Chuchu. Tenemos mejora del motor de vapor. Perfecto. Muchos eventos de industrialización. Que mola. Ya tenemos. A lesson in moderation. Acabaremos la electing frenzy. Vamos a ver qué nos dice. Una lección en moderación. Las leyendas hablan de un goblin del valle. Poseía una tenacidad increíble. Audacia. Y sobre todo. Un deseo. Oro que viviría al máximo. Eso fue. Hasta que intentó. Acostarse con un ogro. Voló demasiado cerca del sol. Y terminó la aventura siendo la mitad del goblin que solía ser. Un inspirador relato de templanza y humildad. Y uno que nosotros debemos tomar a pecho. Y se acaba. Así el desastre. Pero qué es esto tío. Y nos ha saltado también un evento. Así que vamos a ver. Supongo que es lo que acaba el desastre como tal de la construcción. Así que vamos a leer. Una mañana sangrienta en el Nat B-Rot. Parece que cuando las empresas se quedan tomando préstamos repetidamente para financiar proyectos de construcción con poca o ninguna viabilidad financiera. Tiende a haber repercusiones. Nos hemos familiarizado íntimamente con esto. Ya que más empresas constructoras en nuestros territorios han quebrado bajo el peso de deudas acumuladas de varios bancos dentro de nuestras fronteras. A medida que estos bancos solicitan asistencia para recuperar sus pérdidas y se encuentran con silencio proceden a denegar las solicitudes de retiro de sus clientes. En consecuencia casi todas las empresas comerciales e industriales en vez o del clan se han detenido ya que carecen de acceso a los fondos necesarios para funcionar. Ok, pues hemos vivido una crisis del 2008 con la Supreme y el tema de Man Brothers. A la versión Goblin y un poco más loca. Madre mía tú. Un poco de especulación con la vivienda aquí en las montañas. Y aparece Andorra esto tú. Como era de esperarse, el mercado de la vivienda ha sido el sector más afectado. Con viviendas y apartamentos prometidos que han quedado sin terminar. Miles de Goblins ahora se enfrentan a la falta de hogar. Este problema se ha agravado con una colosal aumento en los precios de la vivienda debido a la completa ausencia de nuevas construcciones. Haciendo que el problema existente de la sobrepopulación alcance nuevos niveles. Las propiedades de alquiler han visto un aumento de costo 10 veces mayor y los programas de vivienda y atensos han casi dejado de funcionar. No, han tensado demasiado el asunto. Con tiempos de espera de hasta una década en algunas regiones. Hostia. Esta situación ha persistido durante días ya que varios intentos de aliviar esta caída económica no han sido más que gotas en los lagos más profundos de la Serpent's Pine. ¿Cómo podríamos haber previsto esto? ¿Y qué nos da? A ver. ¿Vale? Nos da Pandemonium, Overgobulation en 1 y nos da Goblivion Property Plunge. En vez Uderclan en general en toda nuestra elección. Vea locura tú. ¡Ay, Dios mío! Goblivion Property Plunge. Coste de desarrollo más 40%. Modificador de impuestos nacionales menos 20. Interés por año más 2. Y modificadores de viviendas producidos menos 15%. A ver, principalmente lo que me preocupa es el coste de desarrollo tan aumentado. ¡Vaya barbaridad! Bueno, pues crisis económica. Aunque no para el Estado. El Estado siempre gana. Nunca pierde el Estado. Eso es primero de estatismo. Ya tengo un horno por aquí. Este también. Aquí me faltó un horno. Aquí otro horno. Perfecto. Ya tengo todo el sitio cubierto de hornos donde necesitábamos. Después tenemos Nevermind, More is better. Después de 30 segundos de vivir la vida humilde, nuestra nación se ha cansado. Esto no puede continuar. Lección desaprendida por 50 años y nos da coste de desarrollo menos 15%. Bueno, vale. Vale, vale, vale. Estos tíos son unos cachondos. ¿Cómo vamos en la capi? Estamos al 91%. Perfecto. Ernest Beer, especialización en granjas verticales. Vale. Tenemos el lleno último de reforma de gobierno. Vamos a poner Estado Federal, que tenemos igualmente el tema del Parlamento. Nos reduce el coste de Parliament Price y nos da a expandir en Administración el coste menos 100%. Random Candidate Bonus más uno, así que nos ayudará un poco. Corburia nos está cancelando Alianza. No te preocupes, Corburia. Mira, te influyo. Te doy dinero y se te pasa. Nos faltan dos Befudel o como se llame eso, Holt. Y también necesitamos la Capia Tier 7. Tenemos que lidiar con las consecuencias también de la locura de la construcción. Y algo que se llama Tithic Dissenters. Y conquistar Sektir. Con Kalisto Sovik por ahí tocando los huevos en un demasiado ejército. A ver, ¿qué podríamos hacer? Podemos continuar entrenando el ejército y empezar a sacar mejores propas en general de los artificeros. Voy a sacar todos los que pueda. Mira, tenemos tanques. A ver, creo que es de Tier 2. Mira, Prototype Tanks. Podemos pasarlo de momento. Vamos a investigar uno nuevo. Aquí tenemos E++. Compound. Daño de fuego terrestre más 10%. Dive Dancer Speedbow. Tema de barcas no nos da igual, la verdad. Esto nos da eficiencia administrativa más 2,5. ¿Vale? Cook Deer. Mejorado. Perfecto. Vamos a mejorarlo otra vez. Si podemos. Ya que tenemos que llegar a un futuro. Voy a expandir la infraestructura. Tenemos que llegar a 30 de desarrollo de Diplo. A lo fue Ancestors. También ya lo tenemos. Y tenemos la primera idea. Bueno, la primera habilidad era. Artillery Levels Available vs Fort. Puede ser interesante. Para reventar fortalezas muy rápido. Artillery Damage from the Back Row. Puede que sea la ganadora. Y después ya iremos aquí. Vale, la capi. Esto sí que es importante. Expandir la infraestructura. Corburat. También interesante. Y ahora tenemos a 80 de desarrollo. Así que dig a hole. Estamos al level 5. Vamos a subirlo al level 6. Y tenemos NatBetrow TechChange. Que es lo que conecta con Marple, supongo. Nos da Trade Value, Modifier. Y Local Trade Power. BeFoodleman en Cook Deer y en Corburat. Oh, vale. Corburat. A ver qué tal. Tenemos el Tier 3. A ver si nos da un debate de reducir el desarrollo. Coste de desarrollo, perdón. No. Tenemos tecnología reducida. Al menos algo es algo. Crack Doom Ball. La tenemos que subir a Tier 6. Lo tenemos a 5. Vale. Voy a expandir. Nos aumenta la Overgobulation. No. ¿Dónde lo podemos ver esto? Moderate Overgobulation. Level 2. Widespread Overgobulation. Disturbio Nacional más 1.5. Y coste de desarrollo más 15%. No puede ser esto. Voy a hacer un evento de Metacaos. No nos da absolutamente nada interesante. Voy a esperarme un poco a desarrollar con Diplo también. Por el hecho de que tenemos por aquí tecnología diplomática. Está. Vale. Genial. Y Crack Doom Ball. Necesitaremos llevarlo a 90 mínimo. Por el Dig Level 6. Igual que Corburat. Voy a priorizar un poco Corburat. Porque cuesta menos. Vamos a subir Crack Doom Ball a Tier 6. Perfecto. Faltaría Corburat. Y también nuestra Capi. Nos falta 1 de D. Por aquí. Y la Capi la tenemos a 24. Y todavía nos quedaría llevarlo a 7. Así que uno más. Expand Administration más baratito. Que es lo que habíamos pillado antes. Corburat. 11 añitos. Ok. Ni tan mal. Ya pasaremos de 3 a 4. Básicamente tenemos que llevarlo a 80 de desarrollo. Una cosa así. Corburat. Y ya estamos a 60 de momento. Vale tenemos la segunda habilidad de era. Voy a dar Fortbreaker Inventions. Y vamos a ver que hacemos. Porque estamos un poco Stucked. No quiero declarar guerra contra un Calistos Object. Porque son una barbaridad. Si le echamos control con todo el mundo. Si pero si no. Mal rollo. Y aquí contra Búzilar. Que Terata y todo el mundo. Si que podemos hacer. Sobre todo porque han perdido mucho mucho poder. Búzilar está reventado de rebeldes. Que Terata está casi completamente conquistada. Así que aún tenemos una oportunidad. Gawet ha ido totalmente el loco. Por aquí por el norte. Aunque es gracioso. No tenemos una provincia adyacente como tal. Ayaralén está garantizada por pizza no sé qué. Así que son unas mierdas. Voy a declarar la guerra. Así hacemos un poco de acción en este episodio. Para capturar la zona de nuestro lago. Tendremos un laguete. Y si dura demasiado la guerra. Podemos intentar pasar también el ignorar cores de distancia. Y pillar ya la capi esto. El Shardzun's Deer. Que también es nuestra por naturaleza. Voy a poner ideas de calidad. Y centrarme en el poder militar. Serpent Smite. En la capi tú. Bueno he entrado por aquí. Ni idea. Lo bueno es que podemos reventarlos bastante sencillamente. Estamos haciendo unos cuantos stack waves. Nada destacable. Destacable. Vamos a reventar. Mira esto eh. Un 100k. Mira cómo se esconden los perros. Venga aquí. Venga 50k menos. 50 menos también. No. No hemos hecho stack wave. Pero casi. Argor Stunar nos da acceso. Cosa rara. Porque antes sí que lo hacía. Pero bueno. Son mantequillas literalmente eh. Entre las mejoras que le han metido a los artificios. Es una barbaridad lo que se puede llegar a hacer. Uuuu. Slow Goblin Economic Growth. Nos estamos quitando lo malo. Y ahora ya podemos pasar lo de Nevermind The More Is Better. Así que olvide todo lo que ha pasado. No pasa nada. Vamos a seguir dándole caña. Bueno. Tenemos todos fuertes. Casi todos jodidos. Hemos llegado a 100 de profesionalismo del ejército. Todo va sobre ruedas. Lo único que nos queda es quedar un... De... Acabar de esperar al... De Mante. El Esplendor. Espero que no tardara mucho. Yo creo que no. Ostras. Esto no lo había visto. Yorkat Dam. Poseidiendo este... Esta presa. Acelerará el crecimiento natural de nuestras fortalezas. Gracias a... Las técnicas de minado hidráulicas avanzadas. No... No lo había visto eh. Ahora leyendo lo que hace. Ignore Coring Distance. Y ya podemos poner la par. Voy a pillar toda la zona de esta de ahí. Ahí era el DEN. Creo que es. Esto de por aquí. Y esto de por aquí. Y ale. Permalapa. Tenemos una fortaleza extra. Voy a hacer Core lo primero. Voy a dejar 60k por aquí. Y voy a hacer también Core. Todo esto. Y todo esto. Vale. Mira. Organizatron. Tú podemos... Podemos... Investigar. Goberning Capacity Modifier. Más 20%. Organizatron. Actívate por favor. Y esto no puedo... ¿Por qué no puedo? A ver que está convirtiendo la cultura. No, no, no. Queremos Core. Pues genial. Tenemos un cacho más. Tenemos ya la zona del lago. Con 1.4k mensuales de income. Voy a contratar un tío de reducción de inflación. Importante. Importante también tener hornos en todos los sitios. Creo que ya lo tengo. Pero siempre va a bien comprobarlo. Tenemos Economic Edgemon a tope. Así que tenemos el de Cost Modifier. Menos 5%. Que es brutal eso. Por todo para compensar toda la mierda que nos están dando. Necesario. Yo diría. Pull your cat. Esto es que se está haciendo solo. El desarrollo. Venga. Construcción de pull your cat. Esto de por aquí de Cook Deer. De momento nada. Y poco más nos queda. No hemos hecho otro desastre. Crack Doom Board. Ha sido mejorado. Perfecto. Igualmente necesitamos 25 de desarrollo de Diplo. De producción. En Crack Doom Board. Para el futuro. Así que voy a subirlo rápidamente. Antes de que se me olvide y se me pase completamente. Que puede ser. Mira. Cuesta de desarrollo reducido. Perfecto. Vale. Genial. Mientras la Capis. Está convirtiendo de religión. Y después ya le meteremos la reconstrucción. 25. Así que uno de esos. Y ya lo tenemos. Por Burad. 25. Este nos falta 5. Y aparte tenemos que subirlo bastante más. A 80 o así de desarrollo. Pero a menos ya lo haremos poco a poco. Nos queda bastante. Bastante trecho todavía. Con Alclan. Es una nación de estas de Anbenar. Que dura toda la partida. Y aún. ¿Qué hace Yadari aquí? Va. Esa forma del Imperio Fénix. Sarayant. Eso tiene lógica. Y esas cosillas. Pero. ¿Alguien me puede decir qué hace Yadari? En la zona esta de los pantanos. Bueno. Tenemos a los elfos del desierto. En medio de un pantano. En Sarhal. ¿Qué opináis vosotros de esto? No estoy suficientemente curse. ¿Qué están haciendo? Shadow Swamp. Están jodidos jodidos. Los de Yadari. Tribal Empire. Yadar III. Urzuir. Bueno. Que se espabilen. Todo el mundo se está pegando con Arakostun. Podemos intentar aprovecharlo. Para entrar nosotros. Donde estén débiles. Y así de paso pegarnos con Sekdir. Porque si tenemos que conquistar Sekdir con Kalisto. Con la tocada de huevos que es el pavo este. No acabaremos ni mañana pasado. De comando está tranquilito. Dentro de lo que cabe. Pero sigue siendo top 1. Top 2. La liga del norte. Que es Gawet. ¿Qué? Mira. En las juegos de los kobolds están los gnomos. ¿Qué es esto? Esta partida está siendo muy rara. Pues Loren. Kalisto Sovik. Besu del Clan. Emperor Fénix. Eurland. Y Istralore. Sí, Eurland. Lo que ha hecho Eurland también no tiene sentido. Ah, mira. Ha ganado la Autumn Court. Otoño ha ganado. Vale. Pues nada. Si puedo llegar a pillar las tres fortalezas que tienen por aquí. Y Sektir me gustaría también. Y estos dos. Dwarf Road. Pero poco más. No. No tengo planes de ir muy loco. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.